¡Buenos días, mi sofía de Seishow! Bueno, donde tengo la cámara ahora mismo, no creo que se me vea todo el balcón, pero bueno. Miren, un vídeo de la cara, porque hoy tengo un colegio, pero vamos a hacer un Routine School, que es cuando voy al colegio. Ahí os dejo la cámara, viendo la luz, porque creo que no se puede ver, así que vamos a hacer la nota. ¡Buenos días! Vale, voy a poner la cámara un momento, ahora nos vemos. Bueno, después de ir al baño, ya sé que no grabo mucho vídeo, porque de tanto colegio y todo eso, pues un poco complicado. Lo que desayunaría yo sería en un día como este. Una taza de leche con Nesquik, antes desayunaba con la Kao, pero ahora Nesquik. Unas galletas Oceanics y un yogur. Y bueno, cuando acabe todo, nos vemos. Ah, y antes de todo, estas son las mascarillas que hay que llevar para el cole, estas, con nuestra riñonera. Ahora nos vemos, ¿vale? Cuando desayune todo, pues nos vemos. Y nos vemos cuando tenga los zapatos puestos y todo eso, para que no lo vea mi madre que estoy grabando, así que voy a poner la cámara boca abajo. Vale, antes de todo, no está mi madre, voy a pagar la luz del baño. No sé qué pasó con el microondas, que la luz del microondas no enciende, o sea... Veis el motor que va, pero la luz no enciende. Vale, hoy es lunes. Vale, vamos a ver lo que tenemos hoy el lunes aquí. ¿Veis mi horario de instituto? Lengua galleta. Lengua y literatura. Música, recreo, mate, educación plástica. Eso se me da fatal, ya lo sé. Comer, comer, recreo y lengua y literatura. Vale, si no sabéis lo que es lengua y literatura. Uno es lengua castellana, es la de aquí de Madrid. Es cristiana de Madrid. Y otro, y otra es lengua gallega para saber gallego. Y vamos a alejarnos la cámara. Vale, vamos a traer la taza lentamente. Vale. Y ahora vamos a parar el vídeo. Y cuando lleguemos a mi cole, cuando llegue a casa, después del colegio, grabo. Y bueno, chicos, ya acabé de desayunar. Y ahora vamos a lavar los dientes y como antes. Así. No voy a grabar lavándome los dientes porque no se puede. Así que vamos a poner la cámara, porque si no se hace un vídeo muy largo. Y bueno, chicos, después de lavarme los dientes, voy a apagar la luz. Voy a quitar otra vez la cámara. Vale, chicos, os voy a colocarme en el suelo porque si no, no veis. Voy a colocarme los zapatos. Sí. Como si me seguís en TikTok, como en un vídeo de TikTok colocándome los zapatos. Yo no sé ni lo que hice. Dije, bueno, me pongo a grabar para TikTok y grabé eso. Iba muy rápido así, pam, pam, pam. Porque íbamos a ir a un sitio, entonces me he colocado el calcetín al revés. Lo acabo de ver. Voy a colocarme normal y ahora volvemos. Vale, después de colocármelo normal, vamos a ponerle los zapatos. Así. Así. Vale. Y ya estaría. Ahora vamos a elegir una mascarilla de estas. Estas son las tres que veis aquí. Es que se enganchan con los cables estos. De estas tres que veis aquí, vamos a elegir una. Y ahora vuelvo. Y bueno chicos, después de acabar con todo eso y todo eso. Vamos a ver. No, YouTube no. Netflix. ¿Veis aquí? La mascarilla esa. Vale. Aquí, mira, Netflix. Bueno, no se puede enseñar la tele, no. Ehm. Ya veo muchos youtubers que lo colocan por aquí, pero yo no sé. A ver si yo colocare y tequititas, pero no sé colocar. Vale. Vamos a ver. Daniel el travieso, que seguro que todos los habéis visto. Yo también lo he visto, pero voy por el capítulo catorce. No, veintitrés. Mirad, a ver. Que no enfoco en la tele. Está a penas, no tiene volumen. Creo que escucháis bien. Y bueno chicos, si pudiera grabar en el colegio, pero no se puede. Así que darle like a este vídeo, suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.